Alegrémonos en el Señor porque nos permite un domingo más poder estar aquí reunidos para escuchar su palabra. ¿Qué tal amigos y amigas? Que la palabra de Dios siempre se quede en nuestro corazón, pero no para guardarla, sino para practicarla. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo ir haciendo una vida al estilo de la palabra del Señor? Estamos ya en el domingo 29 del Tiempo Ordinario. Bueno, escuchemos las lecturas. La primera está tomada del libro del Éxodo, del capítulo 17, versículos 18 al 13. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Rufidim. Moisés dijo entonces a Josué, Elige a algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel. Pero cuando las bajaba, amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios El Salmo 120 La respuesta dice El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus aires y venires. Y ahora y para siempre. La segunda lectura está tomada de San Pablo a Timoteo. Y dice lo siguiente Querido hermano Permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado Pues bien sabes que de quienes lo aprendiste Y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura La cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús Conduce a la salvación Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar Para reprender Para corregir y para educar en la virtud A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Y esté enteramente preparado para toda obra buena En presencia de Dios y de Cristo Jesús Que ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos Te pido encarecidamente Por su advenimiento y por su reino Que anuncias la palabra Insiste a tiempo y a destiempo Convence Reprende y exhorta Con toda paciencia y sabiduría Palabra de Dios El Evangelio de este domingo Está tomado de San Lucas capítulo 18 Versículos del 1 al 8 En aquel tiempo para enseñar a sus discípulos La necesidad de orar siempre y sin desfallecer Jesús les propuso esta parábola En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios Ni respetaba a los hombres Vivía en aquella misma ciudad una viuda Que acudía a él con frecuencia para decirle Hazme justicia contra mis adversarios Por mucho tiempo el juez no le hizo caso Pero después se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres Sin embargo Por la insistencia de esta viuda Voy a hacerle justicia para que no me siga molestando Dicho esto Jesús comentó Si así pensaba el juez injusto ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos Que claman a él día y noche Y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor Hermanos, hermanas El tema de hoy Basado en las lecturas que hemos escuchado Es algo urgente La necesidad de orar sin desfallecer Hablar de la oración en nuestros tiempos Para mucha gente es algo que ya pasó de moda Para mucha gente es no tener tiempo ¿Por qué? Porque lo más importante de hoy Es lo que yo pueda tener materialmente hablando Y el deseo de tener cada vez más Cosas, dinero, poder, etc. Nos roba todo el tiempo Y le hemos quitado también La importancia a la oración en nuestra vida Hoy cuesta trabajo Convencer O que mucha gente Mejor dicho Se convenza De que no solamente tenemos que alimentar el cuerpo Sino que el espíritu también necesita Un alimento especial Hoy al cuerpo le damos todo lo que nos pide Y por eso vemos un mundo desgarrado Porque si le soltamos el freno al cuerpo Nos destruye Y hoy se trabaja Tanto Se lucha tanto Pero solo por satisfacer cosas materiales Pasajeras No soportamos no comer una hora al día Y cada día Hay más esa ambición Por tener Por comer Por comprar Y entonces Nos hemos ido llenando De un materialismo Donde el cuerpo Ha crecido tanto Pero el espíritu Se ha debilitado Y no se nos olvide Que como seres humanos Tenemos un espíritu Tenemos un alma Y ese espíritu También necesita alimentarlo Y hay muchas maneras De alimentarnos También espiritualmente Si el mundo de hoy De verdad Recurriéramos más A lo espiritual Y leéramos más importancia Y dejéramos más espacios Para ese encuentro Del alimento Con el espíritu Cambiarían muchas cosas Porque entenderíamos La vida de otra manera Que la vida no es Estar almacenando La vida no es Estar dominando La vida no es Estar construyendo Guerras Por intereses materiales Hablar de todo Lo que hacemos hoy Para alimentar El cuerpo Pues sale sobrando Porque Es lo que hacemos Todos nosotros Diario Las preocupaciones Las preocupaciones De cuánto debo Cuánto voy a comprar Qué negocios Voy a hacer Qué nos vamos a poner Para esta fiesta De todo eso Son cosas Que le damos al cuerpo Pero cuál es la realidad De todo esto Que le hemos dado Tanto al cuerpo Que tenemos La peor insatisfacción De la vida Y hoy vemos Una insatisfacción De la vida Porque hay un vacío Espiritual O existencial Cuando sólo le damos Alimentamos Al cuerpo Y nos olvidamos Del espíritu Nada nos va a satisfacer Y entonces Hoy por eso Vemos Tantos Niños Jóvenes Adultos Ancianos Insatisfechos De la vida Que tal vez Tienen todo Materialmente Pero espiritualmente Tienen una pobreza Por eso Hemos llegado A tanto Consumo De adiciones Porque es una forma De satisfacer Internamente Lo que espiritualmente Hemos descuidado Y hay Tantos Suicidios Por ejemplo Que es La manifestación Más grande De la pérdida Del sentido De la vida Como cristianos Tenemos que alimentarnos Espiritualmente Que es el tema De este domingo La oración La oración Es una forma De orar Es una forma De alimentarnos Espiritualmente Y hay muchas formas De orar Hay personas Que les gusta Orar en silencio En pleno silencio Y que bueno Hay personas Que les gusta Orar Cantando Que bueno Hay personas Que les gusta Orar solos Hay quien En grupo Etcétera Cada quien Tiene que ir Buscando la forma En que más Le ayude Ese encuentro Con Dios El evangelio De hoy Jesús Nos pone Un ejemplo Muy claro Y que tiene que ser Para todos Nos habla De una mujer Viuda Que alguien Que alguien Le estaba Haciendo Mucho daño Y ella Recurría A un juez Y le pedía Pues que le hiciera Justicia Pero recordemos Quien era una viuda En aquel entonces Una mujer Despreciada Una mujer Que no valía Era comparada Con los niños Nadie la podía Proteger Ni defender Por eso Un juez Le iba a hacer Caso Pues no Porque no tenía Ni con que pagar Pero en cambio La mujer No se desanima No se desalienta Sigue insistiendo 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 Hasta que este juez Dice bueno Para que ya no me siga Molestando Aunque yo no creo En Dios Dice el juez Ni amo A los hombres Tampoco Pero para que no me siga Molestando Le voy a hacer Justicia Esto es para Animarnos a nosotros La oración Tiene que ser Permanente Sin desanimarnos Pase lo que pase Y miren Cuantas veces Solamente Buscamos a Dios Cuando estamos En problemas Cuando estamos En dificultades Cuando nos llega El agua al cuello Como decimos Cuando pasamos Por un problema De enfermedad Económico De familia De salud Social Entonces Recurrimos a Dios Y le gritamos Como la viuda Señor Hazme justicia Pero para poder Orar Para poder Pedir Para poder Dar gracias No ocupamos Estar en un problema Serio Eso tiene que ser Todos los días Hay que seguir Insistiendo Y no hay que Desanimarnos Y al fin De cuentas Dios sabe En que momento Nos va A hacer caso Y hay una Pregunta En el evangelio Si este hombre Que es injusto Que no teme A Dios Le hace caso A la viuda ¿Qué no hará Dios por nosotros? Dice Dios nos hará Justicia Lo más pronto Que nos imaginamos Es decir Dios siempre Escucha Nuestras súplicas Dios jamás Nos desoye Ahí está presente Siempre que Nos dirigimos A Él Y hay otras Maneras también De alimentarnos Espiritualmente La oración Es una La lectura De la palabra De Dios Leer la Sagrada Escritura Es otra Forma también De alimentarnos Escuchamos Como San Pablo La segunda lectura Le dice a Timoteo Desde niño Tú estás familiarizado Con la Sagrada Escritura Le dice Lee Practícala Predícala Con la Sagrada Escritura Puedes corregir Puedes ayudar Puedes orar Puedes hacer el bien A tiempo Y a destiempo No te desanimes Porque la palabra De Dios Es lo que tú Llevas Grabado Creo que hoy Como católicos Necesitamos Leer más La palabra De Dios Necesitamos Familiarizarnos Más con la Sagrada Escritura Para que nos dé Esa fuerza Esa luz Para ponerla En práctica Y el Espíritu Se va alimentando También todos los días Cuando practicamos Los sacramentos Dígase La Sagrada Eucaristía El ir a misa El ir a misa Es ir a alimentarnos También De la palabra De Dios Y del cuerpo Y la sangre De Jesucristo De orar juntos En comunidad Y al mismo Y al mismo tiempo Llevarnos Un compromiso Como iglesia Para ponerlo En práctica Cuando Nos acercamos A la confesión También es una forma De alimentarnos Espiritualmente Porque es ahí Donde experimentamos La presencia De Dios Que es misericordia Que es compasión Para todos nosotros Orar Practicar Los sacramentos Leer La Sagrada Escritura Hacer obras De caridad Al prójimo Al que me necesita También Es una forma De alimentarnos Espiritualmente Ayuda Al enfermo Ayuda Al pobre Ayuda Al que está Forastero Al emigrante A la mamá Que sufre Al señor Que no tiene trabajo Todas las obras De caridad Que podamos hacer Con el necesitado Sea quien sea Ahí Estamos también Alimentándonos Espiritualmente La vida Es una lucha Es una batalla De todos los días Como nos dijo La primera lectura Moisés Moisés Manda A unos hombres A enfrentarse A un ejército Y mientras ellos Se van a luchar Moisés Se pone a orar Dice que Se cansó De tener Las manos Levantadas Pero cuando En el hogar En la iglesia Donde sea Que la parte espiritual Sea fuerte En nosotros Para que podamos Tener esa vida Podamos enfrentar Lo que hoy Estamos viviendo El Papa Francisco Nos ha dicho Que es necesario Salir a las periferias Para encontrarnos Con tanta gente Que hoy De veras Tienen tanta necesidad Espiritual Como material De ahí Que ojalá Nosotros De veras Seamos capaces Como creyentes De animarnos De motivarnos Y de asistir Aquellos grupos Espacios de oración Que ya existen En nuestras parroquias Y si no Empezarlos A fomentar Para que La oración Ante el Santísimo La oración Comunitaria Los grupos Bíblicos De barrio Donde se lee La palabra de Dios O sea Toda oración Nos tiene que llevar A una evangelización A una misión Hoy también celebramos El domingo Mundial De las misiones Donde se nos Nos pide que toda La iglesia Oremos por las misiones Pues la oración Es parte fundamental En la misión Si no oramos No evangelizamos Si no hay oración La misión No funciona La misión Necesita de la oración Para que produzca frutos ¿Por qué? Porque la oración Es confianza plena En Dios Confiar en el plenamente Y la misión Es de Dios Nosotros solamente Somos trabajadores Pidámosle a Dios Que nos dé Muchos misioneros Sacerdotes Religiosos Religiosas Obispos Laicos Comprometidos En sus parroquias En sus comunidades Ahí se ocupa Mucha misión Necesitamos llegar A todas las personas De nuestras comunidades Por eso Por eso oremos mucho Para alimentarnos espiritualmente Pero también Para que seamos Grandes y buenos Misioneros Que no tengamos miedo Que vayamos a llevar A Jesucristo A los demás Y que este domingo Mundial de las misiones Nos anime A pensar a todos Que estamos llamados A cumplir con el Bautismo Que hemos recibido Seamos misioneros Una iglesia misionera Que sale Que se encuentra Que se accidenta No importa Pero que sea una iglesia Misionera Con las puertas abiertas Que sea una iglesia Misionera Llena de misericordia Para acoger Y recibir A toda persona Que nos vamos encontrando Que la oración Nos lleve a la misión Y que la misión Nos lleve a ser Misioneros Comprometidos Al servicio Del reino de Dios Y que lo podamos Vivir entre nosotros Pues bien Amigos Amigas Una vez más Gracias Por escucharnos Por comunicarnos Por compartir Esta palabra Y no olvidemos La oración Y tampoco El compromiso Misionero Que hoy como iglesia Necesitamos Que Dios los bendiga Que el Padre Siga haciendo Nuestra confianza Que el Espíritu Nos siga iluminando Para que juntos Llevemos A su Hijo Y lo anunciemos A este mundo entero Gracias por todo Dios les bendiga Ahora y siempre Hasta la próxima